Les voy a hablar del proyecto de Escazú Village, que es un proyecto mixto de edificio para habitación y área comercial. Hola, mi nombre es Paola Mazara, soy asesora inmobiliaria de Nativo Escazú. El edificio se compone con los tres primeros pisos como área comercial, donde tiene unos restaurantes maravillosos y tiendas lindísimas. Ahí se puede también disfrutar un rico café y tiene todo a la mano y para caminar. Aparte de eso, la localización del mismo edificio tiene un fácil acceso a lo que son hospitales, escuelas y todo tipo de área comercial, al igual que parques para caminar y disfrutar dentro del área. Los tipos de apartamentos que tenemos para la venta son de uno, dos, tres habitaciones y también penthouse. Esto puede servirle tanto a una persona sola, parejas e incluso familias. Abarca para todo tipo de personas. El edificio residencial cuenta además con lindísimas amenidades. Aparte de todo el área de piscina, que es bellísima, que tiene áreas para descanso, para solearse, tiene sala de ejercicios, sala de co-working, sala de reuniones, sala de ping-pong, sala de billar y dos terrazas maravillosas en la azotea para disfrutar de fiestas y barbecue. Este edificio realmente es una gran inversión y es un gran proyecto para tener un lindo estilo de vida. Gracias. Gracias. Gracias.